Gracias, señor Presidente. Sin lugar a dudas, es un orgullo estar presente en esta sesión, compartiendo esta instancia histórica para el Uruguay. Es un orgullo, además, compartir la visión y las ideas de mis compañeras y compañeros de bancada del Frente Amplio que me precedieron. Es un orgullo, además, tener un grupo de trabajo como el que tenemos en el Frente Amplio respecto a este tema, que lo hemos trabajado de forma bicameral. Es un orgullo, además, escuchar con tanta sensibilidad y con tanto compromiso varios de los debates. Y es un orgullo, también, coincidir con muchas posiciones que normalmente no logramos coincidir en este Parlamento y que con temas sensibles, socialmente sensibles y humanamente sensibles, logramos tener puntos de acuerdo. Como es el caso de algunas legisladoras y algunos legisladores de la oposición que, aún con su punto de vista discordes en algunas particularidades, van a estar apoyando este proyecto de ley. Por tanto, señor Presidente, es una enorme alegría ver las barras llenas de gente, ver las barras llenas de pueblo, ver las barras llenas de tanta esperanza, de tantos sentimientos y de gente que opina de una forma o de otra, pero que se acerca a la Casa de la Democracia a contemplar este debate que, sin lugar a dudas, es muy importante para el pueblo uruguayo. Por tanto, como todo tema controversial, hay visiones en la opinión pública y en este Parlamento, visiones discordes, visiones controversiales, que además son controversiales en la medida de que la construcción cultural referido al tema ha sido controversial. Porque cuando hay una parte de la sociedad oprimida, es porque existe otra que la oprime. Y cuando hay intereses que no se pueden llevar a cabo porque son los intereses de las minorías, es porque existe una mayoría que tiene otros intereses y que pasa por encima de esos intereses de las minorías. Entonces, esa controversialidad que existe es una construcción cultural. Por eso este hecho, este hito que hoy estamos viviendo, es importante porque pone sobre la mesa un debate que es ni más ni menos que la discusión colectiva de toda la sociedad en un tema que es tabú, en un tema que fue prohibido por décadas y en un tema que despertó odios y amores. El Parlamento Uruguayo tiene a consideración este proyecto de ley integral para personas trans desde hace un año y medio. Es un sistema bicameral, sin lugar a dudas, pero hace un año y medio que todos los legisladores y todos los legisladores sabemos que este proyecto está y que podemos acceder a él, pudimos acceder a él, discutirlo, intercambiar y a través de nuestra diferente representatividad partidaria hacer los cambios que se requerían en el Senado de la República. Porque este proyecto de ley es ni más ni menos que la parte de la agenda de derechos que ha venido instalando la sociedad uruguaya con la llegada de los gobiernos del Frente Amplio y que tiene un corte profundo en el reconocimiento de nuevos derechos y en la institucionalización de otros tantos derechos que hasta el momento no estaban consagrados en el marco normativo de nuestra Constitución y de las leyes. Escribir en un marco normativo los derechos de las personas trans es una cuestión de reconocimiento a su libertad de elegir en paz, es además coincidir en la igualdad de los derechos y también es la posibilidad de coincidir en el respeto a la diversidad. La ley, y ojalá que sea ley, no obliga a los uruguayos y a las uruguayas a ser trans. Tampoco, como se ha instalado por algunos agentes públicos de este debate, va a generar largas colas en los centros de asistencia para cambiarse de sexo. La ley reconoce que existe un colectivo pequeño pero postergado históricamente que requiere ser tenido en cuenta que necesita resolver los grandes problemas que acarrean generación tras generación por la segregación, por la discriminación y por la violencia que sufrió y sufre de parte del Estado y de la sociedad en su conjunto. En mi ciudad cuentan quienes peinan canas ya a esta altura que existió un comisario en la dictadura Atilio Delgado era su nombre que reprimió y que torturó homosexuales, trans, prostitutas por el solo hecho de serlo. Yo no lo viví, pero es una aberrante historia que surge en ese nefasto capítulo de nuestra sociedad y de nuestro tiempo político como fue la dictadura cívico-militar y que quienes lo cuentan, lo cuentan como algo traumático. Y esas prácticas de comarca que se extienden a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional en diferentes puntos del interior del país fueron prácticas sistemáticas de la dictadura cívico-militar que además se extendieron culturalmente en los organismos de gobierno por algunos años posteriores, ya en democracia donde agentes del Estado también continuaron discriminando y violentando a este colectivo y a otros. Por eso, este proyecto de ley apunta a garantizar la real inclusión de las personas trans en diferentes ámbitos educativos, laborales, en el ámbito de la salud, entre otros tantos. Y quiero aquí hacer una especificidad que no solamente apunta a generar garantías reales en la inclusión laboral, porque no todo tiene que ver con lo económico, con lo laboral y con la fuerza de trabajo, que sí es importante, pero no es lo único, porque también estamos preservando el derecho a ser en libertad y no necesariamente atado a un factor económico que por lo general nos impone el capitalismo. También la ley busca garantizar el acceso a la salud como un derecho de las personas trans, no pudiendo prohibir la incorporación al Sistema Nacional Integrado de Salud o también otras formas de discriminación por su identidad de género. En esta área, además, se prevén intervenciones quirúrgicas y procesos de hormonización que ya se han estado hablando en intervenciones anteriores para la redecuación del cuerpo, tanto en los prestadores privados como en el prestador público que se hace. Y yo creo, señor Presidente, que la sociedad se moldea de acuerdo a determinados parámetros culturales preestablecidos al nacimiento de cada persona que condicionan al ser humano desde la cuna y que sobran ejemplos en nuestra vida cotidiana para ello. El lenguaje, los gestos, la forma de expresión, las relaciones interpersonales que generamos, los valores, son algunos de los aspectos que el individuo va tomando de su entorno para ir construyendo su personalidad. Y esos estereotipos acarrean determinada forma de ver el mundo y nos indican lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es normal y lo que es anormal. Por lo general, el bien, lo justo y lo normal es en relación a mí y tomando como el yo el aspecto de referencia de comparación. De ahí es que surgen algunas expresiones como personas con capacidades diferentes, capacidades diferentes a mí. Entonces, si todos tenemos diferentes capacidades, todos somos personas, todas somos personas de capacidades diferentes. O peor aún, cuando se generan palabras y conceptos discriminatorios cargados de mucha violencia, como hablar del marica, del traba, en definitiva, aspectos denigrantes y descalificativos para negar lo que para otros es normal. Pero como no soy yo lo que lo veo y el que vive eso, lo veo anormal. Y de ahí empezamos a ver ese paradigma de lo normal y de lo anormal como una cuestión dicotómica que discrimina y que sin lugar a duras es un agente importante de violencia. Las personas trans son seres humanos de carne y hueso que deciden sentir y quieren ser. Y tendríamos que tener un cartel gigante acá con la palabra ser. Porque es tan difícil comprender que las personas tienen derecho a ser. ¿Acaso cada uno de nosotros y cada una de las compañeras que aquí están presentes hoy, en su adolescencia, no pasamos la revolución interior de reivindicar el derecho a ser? Entonces, eso no está mal, señor Presidente. Está muy bien. Porque cada uno de nosotros tenemos el derecho a ser de nuestra vida lo que sintamos mejor. Mucho se ha discutido sobre, básicamente, algunos aspectos de este proyecto de ley que estamos hoy discutiendo. Un primer aspecto tiene que ver con las pensiones reparatorias que la ley establece para aquellas personas trans discriminadas y perseguidas por el Estado, principalmente, como hice alusión hace un ratito en la dictadura cívico-militar y también algunos años más. Es una prestación mínima del mismo monto que la prevista para jubilaciones mínimas que otorga el Banco de Provisión Social de unos 11.500 pesos, que comprende a unas 50 personas trans. Y no le cambian los números al Estado. Y ayuda a un reducido grupo de personas que lo necesitan y que no han tenido mayores oportunidades de trabajo y de subsistencia causadas por la misma discriminación sistemática que sufren por su elección de vida. El otro tema de discusión también es la cirugía, las intervenciones quirúrgicas de resignación de sexos en personas menores de edad. El proyecto establece que la intervención quirúrgica es un paso más como parte de un proceso de acompañamiento de técnicos que trabajan y que conocen a la persona que se encuentra comprendida dentro de sus sentimientos de cambiar el sexo. Además, en este tema quiero hacer un paréntesis especial que hoy la diputada Lustenberg hacía mención y yo creo que es sumamente necesario hacer este paréntesis para destacar lo bueno que tiene nuestra sociedad y nuestro Estado, como es la atención de la policlínica del Hospital Zambuá en la materia en cuanto a la atención y al acompañamiento de las personas trans a lo largo de su proceso, del proceso que realizan. Porque es un centro de referencia internacional. Muchas veces tenemos eso de pensar y de mirar a Europa, de mirar Norteamérica, pensando que los ejemplos del primer mundo, entre comillas, son los mejores, pero nos olvidamos de que aquí, en nuestro pequeño Uruguay, también tenemos centro de referencia donde se hacen las cosas muy bien y donde técnicos y técnicas de nuestro país que son comprometidos y que están a la altura de las circunstancias para atender situaciones sensibles, humanamente sensibles, lo hacen muy bien. Y eso es de destacar. Además, también quiero decir que la sociedad a la que queremos llegar está pautada por la ciudadanía, una ciudadanía que piensa y que elige. Y esta ley, como tantas otras de la agenda de derechos que hemos venido construyendo en estos últimos años, muestra la voluntad política de levantar la mano y de estar del lado de las minorías postergadas. Ese es nuestro lugar y esa es nuestra elección, porque también podríamos haber elegido otro camino, que era escribir un lindo post en el Twitter y después venir acá y no levantar la mano o irnos del recinto para no votar. Pero no, no decidimos recorrer ese camino de la hipocresía que a veces se da y que a veces se votan con los pies. Entonces, cierto es que varias leyes que otorgan derechos fueron votadas por legisladores de varios partidos, como este que será aprobado con los votos del Frente Amplio y ojalá también sea aprobado con legisladores y legisladoras de otros partidos. Con esto no estoy diciendo que el país haya nacido en el 2005, pero quiero hoy sí realizar una invitación a los legisladores y las legisladoras presentes a leer algunos libros de historia y repasar los insultos y despropósitos que tuvo que soportar José Valle Ordoñe por proponer, por ejemplo, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, la separación de la Iglesia con el Estado, la ley de ocho horas laborales, entre otras reformas sociales que realizó a principios del siglo. Hoy han pasado más de 100 años de aquella instancia, pero aparecen argumentos de similares características y de los mismos sectores sociales. ¿Por qué en el fondo, señor Presidente, esta lucha también es una lucha de clase? Porque para la derecha, el derecho de propiedad es un derecho humano fundamental, es un derecho sagrado, y para algunos hasta está por encima del derecho a la vida. Y no votan ninguna ley que consagre el derecho a ser, a ser felices, a decidir, a vivir como cada uno queramos, pero guarda si le tocamos el derecho a la propiedad. Entonces, esto es, sin lugar a dudas, un tema también de clase. Y aparecen discursos políticos reaccionarios en la opinión pública. Discursos políticos de principios del siglo, del mismo corte de aquellos discursos reaccionarios que se oponían a las reformas sociales de Valle y Ordoñe. Tiene la palabra el diputado Diego Reyes. Le concedo una interrupción a mi compañero Nicolás Viera. Puede interrumpir. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Decía que, observando la opinión pública, encontramos que hoy existen discursos reaccionarios del mismo tenor que aquellos que se oponían a las reformas sociales de Valle y Ordoñe. Porque esos discursos, y estos discursos, tienen a veces un tufillo más a Bolsonaro que a Valle y Ordoñe. Y hoy estamos legislando, señor presidente, una ley que no es lo óptimo, es simplemente lo posible, fruto de acuerdos y de equilibrios políticos y sociales. Hace algunos años un niño en un aula me preguntó cómo podíamos hacer para ser felices. Y yo en realidad no supe qué contestarle, porque cuando los niños preguntan, a veces nos dejan sin respuesta. Y él mismo se respondió de que para él había que poner una ley que dijera a partir de hoy somos todos felices. Y en realidad una ley por sí sola no cumple ninguna función, sino la cargamos de compromiso y de mucho trabajo para poder hacer nuestros sueños realidad en ese marco normativo. Hace más de una década que hablamos de inclusión. Se ha tomado mucha fuerza ese concepto. Si tenemos que incluir a una persona o tenemos que incluir a un colectivo, es porque no son parte. No son parte de la escuela, no son parte del grupo de amigos, no son parte de las organizaciones sociales, no son parte del sistema de salud, no son parte del todo que conforma la mayoría de la sociedad. Hoy en América Latina las personas trans tienen una esperanza de vida de unos 35 años y en Uruguay alrededor del 2% tienen más de 60 años de edad. Algunos datos que se han dado también en la jornada de hoy. Esto habla de los tremendos desafíos que tenemos como parlamento, como sociedad, como Estado, y a su vez nos muestran que otorgar derechos a este colectivo, además de ser una actitud de dignidad, es, por sobre todas las cosas, una cuestión de derechos humanos ineludible. Hoy la diputada Lustenberg al inicio de esta sesión hacía referencia a un concepto que yo quiero recalcar, que es que cuando el Estado no interviene y no legisla, terminan perdiendo los pobres y los desposeídos. Y eso es, sin lugar a dudas, la gran idea de fondo de este proyecto. Porque quienes hablan de privilegios y generan esa falsa dicotomía entre el proyecto de ley trans, los beneficios y los privilegios que le estaríamos dando a la población trans y los compara con el acceso a la medicación de alto costo, oncológicas, en realidad están generando una falsa dicotomía, porque no tiene nada que ver las chauchas con las peras, por ahora no se pueden sumar. Entonces, cuando hablamos de privilegios, a mí me gustaría mucho más hablar de privilegios de quienes hoy en este país y en este 2018 tienen jubilaciones que pasan los 3.000 dólares, los 4.000 dólares, y que en la sesión de ayer estuvimos recordando. Capaz que hablar de privilegios también es hablar de los campos de colonización que algún legislador había obtenido por las tarjetitas políticas. Eso es hablar de privilegio. Y cuando hablamos de los grupos de presión, señor Presidente, es verdad, existen diversos grupos de presión. Grupos de presión de las grandes multinacionales, grupos de presión de los terratenientes, grupos de presión de los grandes empresarios, grupos de presión de las iglesias que vienen al Uruguay con dinero de otro lugar y que intervienen en nuestra sociedad, esos también son grupos de presión. Pero las luchas populares, a las cuales esta fuerza política está comprometida desde hace décadas, no son grupos de presión. Son la reivindicación de los derechos de las grandes minorías postergadas que el Uruguay ha tenido. Entonces, es un orgullo hoy tomar las banderas de los movimientos populares para cristalizar en derecho estas reivindicaciones. Para finalizar, señor Presidente, quiero felicitar a las cientos de personas que se plegaban a la lucha por esta consigna de ley Transya, porque es una buena medida que estamos hoy acá y que toda la sociedad uruguaya esté discutiendo y hoy tengamos la responsabilidad de votar este proyecto. Quiero saludar también las 60.000 firmas que se recolectaron y en tiempos de desmovilización también destacar la perseverancia y el compromiso con las ideas. Y terminaré, Presidente, recordando a la gran Rosa Lucemburgo cuando nos dijo que debemos luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias.